¡Vamos para la Guaira! ¡Vamos para la Guaira! ¡Vamos para la Guaira! ¡Vamos para la Guaira! exigente, pero con mucho cariño que vamos a hacer el día de hoy en el Domo de la Guayra, esperando que sean exitazos, no cabe duda de que eso va a ser así, con Dios y la Virgen y bueno, esperemos que todos lo disfruten muchas bendiciones Buenas tardes, Naiguahtá ¿Cómo están ustedes? Mira, mira como tengo la piel ¡Wow! Yo voy a empezar por aquí primero, no le voy a dar la espalda Señores, a todos ustedes ¡Mi respeto! Y le voy a decir por qué dice eso Ustedes saben ya después de ser mencionados todas estas grandes estrellas gente muy ocupada el trabajo que hizo la Fundación Luis Ojo ha sido un trabajo de hormiguita para que estas grandes estrellas estén el día de hoy apoyándonos Bueno pueblo de Naiguahtá muchas gracias por esta bienvenida de verdad que estoy muy emocionado en nombre de la Fundación Luis Ojo en nombre de mi familia le doy las gracias a todos estos grandes artistas a todos estos grandes atletas La Mujer de Fuego Olga Cayón ¡Qué bonita eres! ¡Qué bonita eres! ¡Qué bonita eres! ¡Qué bonita es! ¡Qué bonita eres mi Venezuela! ¡Qué linda eres! Mucha de la gente poderosa de este país para toda la gente humilde que vive en diferentes barrios. Esto es parte de lo divertido que es hacer el bien. Es parte de todas las cosas buenas que nos da la fundación y tú eres parte de esto con tu contribución, con tu amor, con tu aporte. Se les quiere original Boy Rain. Soy Poco Sánchez de Portada. Un saludo para la fundación Luis Ojo. Gracias por la invitación. Tremenda labor que hace y verán que se sigan cumpliendo muchos, 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 muchos años más y esta fundación siga creciendo, creciendo hasta llegar a ser a esta internacional. Gracias Luis por la invitación. Saludos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me amo! 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 ¡No me amo!